algo muy importante que creo que nadie de imitadores lo tiene es un documental pues cuéntanos este documental de another part of me hace poquito que se se no creo que me parece en septiembre cuéntanos cómo fue esto cómo te enteraste cuál fue esta primera impresión de que te dijeron sabes que queremos hacer un documental acerca de tu vida lo esperaba no lo esperabas quedaste en shock cuéntanos el primero primero que eso todo empezó a final de 2019 ok en contacto en contacto conmigo el director de cine iván lópez que precisamente es de la isla de tenerife de la isla de al lado porque había descubierto en las redes sociales y le había se había quedado impactado por mi parecido y con mi forma de vida y en principio quería hacer un corto conmigo interpretando michael jackson entonces empezamos a hablar él empezó a contar mi vida y cuando empezó a haber todo lo que me había pasado en estos dos años